Hola que tal amigos en esta oportunidad les voy a mostrar como revisar el nivel de combustible en el tacómetro cuando no marca de una forma rápida y certera, esta prueba se realiza en una Krypton 110 Miren en la conexión del flotador la desconectamos de su pacha y vamos a realizar un puente en el ramal de la motocicleta, tiene dos cables entonces vamos a unir estos dos cables con este puente, de esta forma lo que va a pasar es que vamos a revisar todo el ramal eléctrico de la motocicleta hasta arriba hasta el tacómetro, si marca el problema sería el flotador que está fallando y toca revisarlo, si no marca toca revisar la continuidad del ramal y revisar la aguja en el tacómetro a ver si es la falla, en este caso miren que la aguja va a empezar a subir porque yo ya solucioné el problema que tenía la motocicleta, ahí está subiendo pero a continuación les voy a mostrar cual era la falla para que ustedes lo tengan en cuenta y sepan como revisar y que paso a paso ir realizando para solucionar este problema del combustible cuando no marca, ahí está marcando full vean, si cerramos la llave empezaría a bajar la aguja, o si desconectamos el puente también tiene que bajar, porque acá estamos simulando como si la gasolina se hubiera acabado, miren que ahí quitamos el puente, es como si el tanque de gasolina estuviera vacío y ahí la aguja está bajando lentamente, está bajando, esto nos indica que tenemos que ir a tanquear, ahora si les voy a mostrar cual era la falla que tenía esta motocicleta y como le dimos solución, miren tanto la aguja del velocímetro como la aguja del nivel de combustible, le hacemos una buena proporción de fuerza hacia arriba y ellas van a salir, estas agujas salen y de esta forma ya podemos ver por dentro el tacómetro por así decirlo, quitamos esta plaqueta que nos muestra puesto a las indicaciones del tacómetro y acá está la falla, acá hay una resistencia, esta resistencia estaba reventada, acá al lado tiene otra resistencia, esta estaba buena, esta estaba reventada, lo que hicimos fue soldarla y pegarla por debajo con silicona para que no se moviera y de esta forma logramos solucionar el problema porque ya había hecho el puente como les enseñé y la aguja no me marcaba, a la aguja no marcarme nada, me tocó desarmar el tacómetro para revisar cuál era la falla y lo que nos encontramos fue que la resistencia estaba reventada, no estaba mala, estaba reventada, la soldamos con cautín y quedó full. Bueno conectamos el flotador de nivel de combustible y ya debe subir la aguja a full, recuerden que el switch tiene que estar abierto, debe subir a full porque el compañero antes de traer la motocicleta tanqueó, bueno pero qué pasa acá, acá no está subiendo, qué pasó, cerremos el switch, abramoslo de nuevo a ver si sube, no está subiendo, recuerden que el tanque está lleno de gasolina, vamos a mirar si quedó mal acá, mal puesto, ah sí, miren estaba flojito, miren que ahí ya está subiendo el nivel, recuerden que conecta normal la conexión de la pacha y ya acá nos está marcando el nivel correcto de combustible, como lo pueden observar, ahí va para arriba, ya va en la mitad y sigue subiendo. Bueno amigos, de esta forma es como ustedes le van a hacer un diagnóstico rápido a sus motocicletas cuando el nivel de combustible no les está marcando, recuerden que esta prueba la realizamos en una Yamaha Krypton 110, nos vemos hasta la próxima y recuerden suscribirse a este canal para que estén al tanto de lo más nuevo, chao chao.